Hola, hoy vengo con una pequeña explicación de este título que está aquí debajo. Cuando yo abrí el canal hace tres años ya, o casi, casi cuatro, lo hice como un medio para subir los vídeos de los IMMs que luego publicaba en mi blog de literatura, el cual tenéis el link en la caja de información de aquí debajo, como siempre. Pero desde hace un tiempo el canal y el blog se han ido desvinculando cada vez más. Hay vídeos que subo en este canal que luego no publico en el blog, y claramente hay cosas que se ponen en el blog que nunca salen en este canal. Entonces, ya no funcionan a la par, sino que se han ido desvinculando. Sí que siguen habiendo vídeos que yo paso luego al blog, pero el canal lo estoy usando como un modo de expresarme de una manera diferente. Pero lo he hecho tan paulatinamente los cambios, y no se nota tanto la desvinculación del canal y del blog, que ha llegado a cansarme. Me he cansado mucho de hacer los mismos vídeos, de subir los mismos vídeos, y de que siga siendo siempre igual. Aunque he intentado, como digo, hacer algún que otro cambio, incluyendo alguna que otra cosa más en este canal, no he llegado a explotarlo del todo, es decir, no he dejado de hacer lo que estaba haciendo y empezar a hacer cosas nuevas, sino que he seguido haciendo lo que estaba haciendo y meter muy poco de lo nuevo. Pero eso no ha conseguido llenarme, y por eso ha llegado este momento en el que no subo ni edito nada porque me aburre. He decidido que cambio ya drásticamente como quiero, o no sé, para qué tengo este canal abierto. Por lo que me he puesto la cámara, me he puesto este focaso directo en la cara en el que me están saliendo 8000 imperfecciones, pero la verdad es que me dan igual todas y cada una de ellas, así soy yo y punto. Y he decidido hablaros de los cambios que va a haber en este canal. Lo primero de todo es que voy a eliminar los vídeos mensuales. Es decir, no va a haber un IMM mensual y un GrabUp mensual, que es lo que solía haber en el canal. Lo que haré es cuando tenga un cierto número de libros nuevos, por ejemplo, los enseñaré en un vídeo, pero no tiene que ser mensualmente, puede ser a lo mejor cada dos meses, cada tres, cada diez días. Cuando vea que el número es más o menos considerable y que debería enseñarlo ya para que no sea un vídeo súper, hiper, mega inmenso. Igual pasaría con los GrabUp. O sea, grabaría un vídeo cuando tenga X lecturas hechas, ya que no estoy leyendo demasiado últimamente, entonces lo mejor es que haga un vídeo cuando tenga por lo menos, no sé, cinco libros leídos o algo así. Eso tiene que ver también porque voy a empezar a hacer otro tipo de vídeos, ¿vale? Hasta ahora he quedado latente que me encanta leer y me encantan los libros y voy a seguir hablando en su gran mayoría de libros, de mis lecturas, de mis adquisiciones y de cosas que tengan que ver con libros, pero quiero ir metiendo otras cosas en el canal, otras cosas que me gustan, de las que quiero hablar, como por ejemplo, mangas, que es algo que he ido incorporando poco a poco, muy muy bocamente en el canal y quiero incorporarlo de una manera más amplia. También quiero hablar de anime, quiero hablar de series, de películas, de K-pop, no sé, de cosas que me gusten, de cualquier cosa, de cualquier cosa que se me borrastra, como si me da por hacer un tutorial de cómo hacer una colcha. Quiero que este canal sea algo que me guste y que tenga una parte de mí. Por eso, hablaré de lo que quiera. Ya tenga que ver con libros o no. Otro punto es que voy a empezar a subir un vídeo a la semana, es decir, que todas las semanas tendréis un vídeo nuevo en el canal. No voy a decir qué día de la semana va a ser porque no quiero obligarme a decir todos los miércoles va a haber un vídeo nuevo en el canal, porque seguramente no lo cumpla, por lo que quiero ir empezando poco a poco obligándome a por lo menos subir un vídeo a la semana. Y luego cuando ya vea que después de un tiempo ya he conseguido cumplir eso de un vídeo a la semana, me pondré exactamente un día para subir un vídeo. Y a lo mejor aumento la cantidad y demás, pero por ahora quiero ir poco a poco porque si no voy a terminar atropellándome. Claramente ahora mismo tengo vídeos grabados que he grabado desde hace un montón de tiempo y que voy a editar ya que los tengo grabados y los subiré. Así que seguramente encontraréis estos primeros días más de un vídeo a la semana porque quiero quitarme los vídeos que ya tengo grabados. Ahí, ¿sabéis? Bueno, lo más importante de todo es que el nombre del canal va a cambiar. Claramente si va a haber cambios en este, lo normal es que también haya un cambio en el nombre. No voy a poder seguir llamándome de la misma manera si voy a empezar a incluir otro tipo de cosas en él. Así que va a haber un cambio. No sé si cuando este vídeo esté subido ya en el canal el nombre será diferente o lo haré justo después porque tengo que decidir qué nombre poner y demás, pero claramente va a cambiar. Igual que cambiará la cabecera y todas esas cosas que vienen con el cambio de nombre. Creo que no se me queda nada que decir. Luego cuando esté editando me acordaré de que se me olvidó decir algo. Pero por ahora creo que no se me ha olvidado de nada. Así que me voy a despedir aquí. Os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales que esas sí que no van a cambiar. Que estarán todas ellas en la caja de información como he estado siempre. Comentadme qué os parecen estos cambios y nos vemos en un próximo vídeo pronto. Adiós. Hasta la próxima.